Bien, este es el diseño conceptual básicamente de lo que es la red de transporte de datos y esta es una red que explica cómo a partir de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad se hace el cambio en una serie de lugares que tradicionalmente la CFE llama hoteles, que son básicamente puntos de interconexión, que permiten conectar, digamos, hacia afuera de la red, las cosas que se acuerda que se puedan conectar hacia afuera de la red. Así es como JITAC, la red que actualmente funciona, en la que funcionan tres de los operadores telefónicos más importantes del país, está, digamos, trabajando en la zona de CFE que trabaja. Básicamente es así, hay una red, cuando se sale de esos hoteles hay varios métodos que pueden utilizarse para transmitir, uno de ellos utilizar antenas y un sistema de radio, que es básicamente lo que hacen ellos en la frecuencia de 700 y estos otros en frecuencias que hay, dependiendo de la autorización que cada uno tiene o en zonas que no son, digamos, densamente competidas en frecuencias, digamos, libres.